Pues este centro lo inauguramos en 2019, aunque ya veníamos del antiguo, que estaba en otra ubicación, que lo inauguramos en 2013. Actualmente, en este de Mairena, rondaremos los 2.000 socios aproximadamente. Pues nosotros somos un gimnasio, nacimos como low cost, pero ahora mismo no somos ya un low cost, hemos avanzado a un poquito más que un low cost. Porque las instalaciones que teníamos antiguamente no nos permitían tener lo que tenemos ahora, que tenemos en uno un gimnasio tradicional y también mucha parte funcional. Nuestro punto más fuerte ahora mismo, estamos intentando potenciar la parte de entrenamiento funcional y de fuerza. La captación de clientes, trabajamos mucho en redes sociales y aunque parezca un poco antiguo, el boca a boca nos funciona estupendamente todavía, a día de hoy. Tenemos dos cuotas de mañana y cuotas de tarde, simplemente un par de cuotas y luego promociones que sacamos puntualmente, como ahora en verano y demás, pero tarifas en sí, tenemos dos. Le damos cañitas, antes pagábamos más, ahora lo hacemos todo un poco más orgánico, pero le damos caña a las redes sociales. Pues nosotros tenemos sala fitness, donde está toda la maquinaria y demás, una zona también aparte para tema funcional y luego salas de actividades. Tenemos tres salas de actividades por cada centro, una de spinning y dos de multifuncionales. La más demandada, pues por nuestro tipo de público, quizás spinning y pilates, o sea, lo más demandado. Y lo que te he dicho antes, está cogiendo mucha fuerza ahora mismo el tema funcional, el tema de crossfit o cross training y demás. Es un factor importante, nosotros estamos implementando ahora mismo incluso la entrada propia al centro con tecnología facial. Bajo mi opinión, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento funcional, en lo que si no ya está muy fuerte, va a llegar muy fuerte dentro de unos años. Los planes de futuro, ahora mismo que acabamos de salir de la pandemia, es estabilizar un poco el sistema y ampliar, por supuesto, si se puede en otros territorios. Pues nosotros tenemos maquinaria de, bueno, no era ni Ethernon en su momento, pues desde prácticamente 2015 o así, trabajamos con materiales de O'Fitness en su día. Y recientemente tenemos dos máquinas que luego veréis en los vídeos de Ethernon, la prensa inclinada y el Hitchtras, que es otra de las máquinas más demandadas, las de Hitchtras. Hitchtras Hitchtras Gracias.